Cuando te vas a bañar y preparas tu playlist Estás con el celular todo el tiempo Otra vez pizza anuncios Mejor tráigase con brazo, que toque la cabrona compadre Eso Compañeros, toquen amor de la vida alegre, por favor Eche el deputado, el deputado picado Eso chingado, curaron la chingona